La cifra de víctimas mortales en los incendios forestales en Hawái ya supera la centena. El recuento suma al menos 106 muertos y las autoridades han dicho que esperan que el número aumente en los próximos días a medida que se recuperan más cuerpos de las partes más afectadas de la isla de Maui. Se cree que al menos 1.300 personas están desaparecidas. Las unidades de emergencia revisan las ruinas en busca de víctimas, mientras otras trabajan para restaurar los tendidos eléctricos. I see them right there, I see a power line that started. Started from up the road there, and all of that is still burning. I hear a pop coming from across the street. As soon as I hear the pop, all I heard is like electrical, like going on the ground there. Look, there's a power line right there. And shortly after, I think it was just arcing away on the ground, landed right in dry grass, so sparks, and then there was a fire. El proveedor de electricidad, Hawire Electric, enfrenta críticas por no cortar la energía en medio de advertencias de fuertes vientos y mantenerla encendida incluso cuando docenas de postes comenzaron a derrumbarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!